Oh, Pipo T. Craig tambien representan Okuma Studios, Madrid Cansado de tratar con Dráculas que se delatan Al mostrarte que lo que quieren de ti es plata Se vuelve a repetir de nuevo una guerra entre ratas Gana posición el que mata sus hijos maltrata No destaca quien da placa placa Sin acostarse a los cánones que ellos resaltan Gustarle a mas gente si hace falta vende tu alma Y no te muevas sin permiso de mi no te escapas No mas medias tintas a tiecas Cuando no me mientes no dices la verdadera Omites la corriente de información certera Dices que eres el mas grande y estas a dos velas Sale radiación de tu boca la que quema Intentas dar miedo y brother das pena No creas que puedes manejar mejor la escena Sin crear ni entender que el arte es el que hace temas Un real warrior script beat tune No saben lo que es eso lo suyo es el zoom zoom Un artista y su arte dentro de una buena cruz Si se esfuerza y sabe hacerlo es sin duda tu cruz Escucha bien este tema Mi alma es la lírica sincera Estas obsoleta Quien es la people Y quien muerta No caigo en juegos de guerras Lejos estas de ser buen mecenas No son los 90 Triunfa mas El que sabe estar alerta Una sombra aparece y se crece al ver tu estilo Pronto ves que tu vida es la que guia a tu instinto Algo no huele bien tu método no va conmigo Prefiero guiar mis pasos siendo mas fiel a mi mismo Sale radiación de tu boca la que quema Intentas dar miedo y brother das pena No creas que puedes manejar mejor la escena Sin crear ni entender que el arte es el que hace temas Un real warrior script beat tune No saben lo que es eso lo suyo es el zoom zoom Un artista y su arte dentro de una buena cruz Si se esfuerza y sabe hacerlo es sin duda tu cruz Escucha bien este tema Mi arma es la lírica sincera Estas obsoleta Quien esta vivo Y quien muerta No caigo en juegos de guerras Lejos estas de ser buen mecenas No son los 90 Triunfa mas El que sabe estar alerta Hay un naval Sin reto un trapetista En pleno acto laboral Que es importante es un impulso vital Futuro sin presente así que basta Ya esos batman quedan calla al fren real Te sientes mal Te sientes indefenso Ya el vendrumos le da igual Que no haya remedio a esa muerte general Que infecta a una masa que no entiende Que el reggae es mas que una postal Un real warrior No saben lo que es eso Lo suyo es el zoom zoom Un artista y su arte dentro de una buena cruz Si se esfuerza y sabe hacerlo es sin duda tu cruz Escucha bien este tema Mi arma es la lírica sincera Estas obsoleta Quien esta vivo Y quien muerta No caigo en juegos de guerras Lejos estas de ser buen mecenas No son los 90 Triunfa mas El que sabe estar alerta